¡Abrío! ¡Somos solo en tu Espíritu! 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 ¡Somido del cielo! ¡Somido del cielo! ¡Vamos! Somos uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu Declaramos y oramos lo que está en el cielo, lo que hay en su corazón Somos uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu Declaramos y oramos lo que está en el cielo, lo que hay en su corazón Somos uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu Declaramos y oramos lo que está en el cielo, lo que hay en su corazón We become one with the Father, one with the Spirit, one with the Son of God And we are praying and declaring what's in the heavens, what's in the Son of God We become one with the Father, one with the Spirit, one with the Son of God We are praying and declaring what's in the heavens, what's in the Son of God Asom from heaven Asom from heaven Asom from heaven Asom from heaven Somido del cielo 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 Amén 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 P starts Amén Comright Amén 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 Sonido del cielo Sonido del cielo Sonido del cielo Escucho olas de avivamiento Escucho olas de avivamiento Escucho olas de avivamiento Escucho olas de avivamiento Sonido del cielo Sonido del cielo Sonido del cielo Sonido del cielo Somos hijos del cielo, somos hijos del cielo Somos uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu Declaramos y oramos, Dios en el cielo, Dios en el corazón We become one with the Father, one with the Spirit, one with the Son of God We are coming together, once in the heaven, once in the bottom, Somos hijos del cielo, sonidos del cielo 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 No, no, no 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 No, no, no